previsiblemente, pero aquí vamos a decirles qué alimentos son los que le conviene consumir para prevenir cientos y cientos de enfermedades. Claro que habrá alguna que otra, alguna que otra que no se podrá prevenir naturalmente, pero la mayoría, créanme que sí, créanme lo que sí, y es que ciertamente el hombre cava su tumba con sus propios dientes, el hombre cava su tumba con sus propios dientes, es conforme lo que va comiendo, y el peor laboratorio del planeta es la cocina, o también puede ser el mejor laboratorio, todo dependerá de lo que usted coma. Hay gente que yo veo cuando voy al súper, al supermercado, ahí veo con el carrito, yo veo caminando a los demás, veo el carrito y digo, ah, mira, esta persona está con unas salchichas, trae cinco botellas de alcohol, trae refrescos de cola, ese color negro que es terrible, ese refresco, y trae, por ejemplo, ahí latas de algo, más latas de otra cosa, etc. Y digo, ah, esta persona le va a dar cáncer de estómago, y parece que también quiere que le dé insuficiencia renal, que se haga diabética, que le dé hipertensión. Y ya lo volteo a ver al señor, yo lo veo como paciente a todos, ¿no? Lo volteo a ver al señor y digo, ah, mira, está gordo, ya está quedando calvo. Sí, seguramente sí tenía razón yo, porque sí, se le ve, se le ve, representa muy bien a lo que está uno viendo. En cambio, he visto a mujeres, por ejemplo, que van con su carrito de 50, 55 años, y de repente veo lo que traen, lechuga, espinaca, papel sanitario, etc., cosas, pero mucha verdura, mucha fruta, entre más cosas, pero mucha, mucha, que abunda mucha verdura y fruta, aunque sí, de repente veo alguna cosa con carne, pero traen mucha fruta, mucha verdura, y las veo y digo, ah, delgadita, se ve sana, se ve bien, esbelta, se ve fuerte, ahí está, ahí está, es muy evidente, eso es muy claro. Y también me da mucho gusto que aquí estamos en toda la cabina del equipo Herbol. Talía, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, doctor, buenos días a todos los que nos escuchan en casita, estén muy atentos porque tenemos temas de bastante interés para ustedes. El día de hoy les vamos a hablar de la miel, así que no se despeguen, tenemos muchísimos remedios con miel. Ya saben que cualquier cosa que quieran endulzar, van a ver que, aunque sea diabético usted, lo va a poder consumir, si es miel pura, si es miel de abeja. Y si usted tiene alguna duda, puede marcarnos a la cabina. Le paso los teléfonos, es el 3813-1355 y 3880-2181, para que no se quede con las ganas de poder preguntarnos algo, algún remedio, algo que sea de su interés. Ivonne, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, doctor. Qué gusto estar con ustedes también una mañana más en su casa y que estén ya preparados para quedarse a lo largo de esta hora con nosotros para aprender muchísimo más acerca de nutrición, naturismo y herbolaria. Recuerden también que nos puede escuchar los días martes, miércoles y jueves, a las 7 de la mañana, los sábados, a las 9 de la mañana y su retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. También los martes, recuerden, a las 2 de la tarde para que no se pierdan ningún día de información muy útil que les va a cambiar su vida y que les va a dar muchísima felicidad. Voy a aprovechar para... solamente hoy voy a hacer una excepción, pero hoy voy a hacer una excepción porque voy a hacer una digresión durante un minuto o dos, no voy a tardar mucho, créanme, pero es interesante ver cómo funciona el mundo, es algo brevísimo, pero lo que pasa es que hoy se está llevando a cabo en los Países Bajos, va a decir Holanda, las elecciones del nuevo primer ministro. Y es algo muy interesante cómo está cambiando el mundo, cómo cambia el mundo. Esto me hace pensar en muchas cosas porque cambian los negocios, cambian las personas, cambian las relaciones personales, cambia la forma en que vivimos, cambian muchas, muchas cosas. O sea, está cambiando dramáticamente el ser humano, también el ser humano, pero más bien el mundo. En los últimos 100 años el cambio en el ser humano ha sido dramático. Decirle a alguien hace 40 años que hubiera usado el celular era objeto de burla. Hombre, eso es un demente, ¿no? ¿Cómo crees que alguien va a estar mandando un correo a través de su celular o viendo alguna información de otro país en un aparato que traen en su bolsita? Decirle hace 50 años era objeto de burla, pero hoy es la cosa más ordinaria del planeta y es lo que usamos todos los días. Pero cambia el mundo. Miren, hoy es elección para el primer ministro de los Países Bajos y hay dos que se están enfrentando. El actual primer ministro, que es un hombre que, bueno, mucha gente lo ha apoyado, tiene mucho apoyo del público. Hay otro hombre que se está lanzando que se llama Gert Wilders, entre otros, ¿no? Y lo interesante es que, lo interesante es que la única, el único debate hoy en día ya en los Países Bajos, el único, es sobre la inmigración del Islam hacia los Países Bajos. Y yo no sabía hasta que me puse a leer, a leer, a leer todo lo que pude de información y hay aproximadamente 17 millones de habitantes en los Países Bajos y un millón son practicantes del Islam, son personas que viven de otro país y que, pues, se van como inmigrantes a los Países Bajos. Y lo interesante es cómo está cambiando el mundo en el sentido de que ahora el debate es sobre eso, ahora el debate es sobre eso. Y les digo porque está cambiando, todo el mundo está cambiando, todo el mundo está cambiando. Hace 30 años, hace, no, un poco más, hace unos 40, 50 años, alguien abría en su colonia una tortillería y de eso vivía toda la vida y le iba, no de maravilla, pero, hombre, bastante bien, ¿no? O ponía en su ferretería ya de maravilla. O ponía en su verdurería o de frutas y, hombre, le iba muy bien. Y ha cambiado dramáticamente el mundo entero, el mundo entero, porque ya las empresas grandotas están comiéndose las chiquitas. Y alguien que quiera abrir una tapalería, pues, ya ni conviene, porque hay unas que abren hasta los domingos de 7 de la mañana a 10 de la noche y dan más caro siempre. Pero les digo porque cambia dramáticamente, todo el planeta cambia dramáticamente. Constantemente está cada uno cambiando. Lo que era un negocio hace 10 años, lo que era un negocio ya no es negocio hoy en día. Y es impresionante. Hay empresas que llevan trabajando 80, 100 años y ya quebraron. Y uno dice, ¿cómo es posible que una empresa de 80 años con tanto abolengo quebrara? Bueno, pues, así es. Tampoco es mi culpa. Yo nada más digo los datos, ¿verdad? Tampoco quiero echar la culpa a nadie. Antes la gente hablaba en política de cuestiones de economía, de dinero, de cosas por el estilo. Y ahora el tema es por inmigración, como lo que les digo de los Países Bajos, ¿no? Tampoco estoy hablando a favor o en contra de ningún candidato, ¿no? Yo nada más digo lo que está pasando en el mundo. Y les digo esto porque lo que han sido un negocio, ahora ya no lo es. Por ejemplo, alguien antes que se dedicaba a ser relojero, Por ejemplo, mi abuelo era relojero, quiero que sepan, ¿eh? Mi abuelito. Él era relojero. Entre otras cosas que hacía, porque él hacía todo. Y hoy en día, ¿a quién conocen que sea relojero? A nadie. Pero yo conozco a varios que se dedican a arreglar celulares. Prácticamente nadie usa celular. Yo sí, pero porque yo soy de los... Yo soy anticuado totalmente. Pero de los que yo conozco, nadie usa celular. Prácticamente nadie usa celular. Perdón, reloj. Todos usan celular, ¿no? Sí, nadie usa reloj. O sea, lo que intento decir es que la gente que antes vendía relojes, ya no tiene trabajo. Cambia dramáticamente. Esto se los digo porque ahora el punto donde la gente hace negocio o hace dinero es en otros lugares. Y eso se los digo porque la gente antes consiguió un trabajo, ya no. O consiguió un trabajo y ya va a durar poco tiempo. O cambia mucho. Pero para eso o por eso hicimos el tema de la malteada. Por eso. Tiene una estrategia inteligentísima la malteada Herbol. Mire, la malteada sirve para que empiecen a bajar de peso. Es buenísima. Tenemos muchísimos testimonios de la malteada. Es impresionante. Muchos testimonios. Y lo cierto es lo que me encanta es que si compran 5, bueno, si compran 10 malteadas, les vamos a hacer el 50% de descuento. Entonces podrán revenderlas y ganar un dinero extra. Mire, y le voy a decir una cosa que es permanente en el ser humano toda la vida. Mira, siempre todo el mundo quiere estar delgado. Hombres y mujeres. Todos. A eso no importa si es relojero, si hubo un temblor. No importa. Nada. No es nada. Eso no importa. La salud es permanente. Es perenne. El ser humano siempre quiere estar sano. Y siempre quiere estar delgado. Más que sano, ¿eh? Al ser humano le importa más estar delgado que sano. Entonces tienen oportunidad ustedes para hacer negocio impresionante. ¿A cuánta gente conocen que tenga sobrepeso u obesidad? Casi todos. Porque en México, 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad. Casi todos. O sea, la gran mayoría. Yo no, ¿eh? Yo estoy delgado. Quiero que sepan. Y hago ejercicio y todo. Pero la mayoría están con muchos problemas del sobrepeso. Ahí está la oportunidad. La gente que me escucha, compren la malteada, la revenden. Y empieza a bajar de peso su familiar, su amigo. Y usted gana un dinero muy bueno. Lo pueden encontrar en el consultorio. Tenemos que ir a un corte comercial. Y ahorita regresamos más a Herbol. Ya regresamos con mis amigos a su programa favorito. Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Y les decía de la malteada. Pueden conseguir la malteada Herbol en el consultorio. Avenida Hidalgo, 1733. Avenida Hidalgo, 1733. A media cuadra de Avenida, Américas. El teléfono es 3615-6307. Así que vamos con el tema de hoy. Así es. El día de hoy queremos hablarle de este elixir tan provechoso para la salud. Es la miel. Vamos a utilizar la miel como... Y voy a platicarles un poquito acerca de sus propiedades. La miel es un antibiótico completamente lleno de vitaminas. Tiene también minerales, enzimas activas, aminoácidos, ácidos orgánicos, sustancias antibióticas como la inhibina, el ácido fórmico. También podemos sacar de él el polen, la acetilcolina y contiene suficiente cantidad de agua. De ahí su calidad o su consistencia más bien, que es líquida. Y al pasar el tiempo puede llegarse a cristalizar un poquito, pero eso no quiere decir que haya perdido sus propiedades. Al contrario, la miel nunca se echa a perder. Por lo cual, por sus propiedades antibióticas que les acabo de comentar. También es desintoxicante. La miel activa la eliminación del alcohol. Las personas, por ejemplo, que están consumiendo regularmente alcohol, que saben que es muy dañino, procuren, o todas las personas, nada más las que consuman alcohol, consumir buenas cantidades de miel, ya que esta ayuda y activa el metabolismo del hígado. También protege el hígado de medicamentos que son altamente tóxicos. Recuerden, todos los medicamentos quizás se necesitan para muchísimas enfermedades. No los podemos quitar, pero sí podemos tener una mejor dieta para evitar ese tipo de toxinas en el cuerpo. Y cuando consumimos la miel completamente natural, no provoca caries. Eso recuérdenlo también, siempre con una adecuada higiene bucal, pero va a ser mucho más beneficiosa el consumir miel pura de abeja, que el estar consumiendo los azúcares simples, esos dulces, chocolates, refrescos. Contiene unas cantidades exageradas de azúcar, que eso sí, puedes calcificar muchísimo y provocarle caries dentales. También es altamente energetizante. Muchas veces llegan al consultorio diciendo, me siento completamente cansada, siempre tengo fatiga. Hay que cuidar muchísimo lo que llevamos al cuerpo, lo que estamos consumiendo. De ahí depende que el cuerpo tenga la energía o no. Entonces, si empieza a notar mayor cansancio cada día y siente que por más que descanse, no logra recuperar, utilice la miel de abeja. Este le va a ayudar muchísimo a prevenir anemias, fatiga, estrés. También aquellos jóvenes o niños que estudian, para que tengan mejor concentración por la mañana, en lugar de hacer aquellos batidos con chocolate y muchas cantidades de azúcar, mejor vamos consumiendo miel en algún jugo delicioso. Podemos utilizar cualquier jugo, el que usted quiera y endulzarlo con unas buenas cucharadas de miel. Créame, es un alimento mucho más benéfico y va a ayudar a estas personas que tengan una mayor concentración en la escuela. Además, los niños que se levantan temprano, entonces consuman mayor cantidad de miel. Y si usted sufre del corazón o tiene algún problema cardíaco, la miel se ha demostrado que tonifica el corazón cansado y frágil. Entonces, va a ayudar también a eliminar la retención de líquidos. Es en verdad un elixir maravilloso la miel de abeja, por eso es importante poder consumirla. Tenemos diferentes tipos de miel, hay conocidas. Simplemente la miel de abeja va a tomar también la característica de la flor del que se alimenta la abejita. Por ejemplo, la miel de varaduz o palo azul, esta es muy buena para la retención de líquidos. Usted la puede encontrar también en el consultorio Herbol, esta miel de varaduz. Le recuerdo el domicilio, estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. Avenida Hidalgo, 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. Le recuerdo el teléfono, es el 36-15-6307. 36-15-6307 para que pueda conseguir la miel de varaduz y que es miel completamente pura, de la mejor calidad y que no está ni rebajada. Créame, es miel de calidad. Y es dificilísimo, no tiene idea, es casi titánico encontrar una miel genuina aquí en México. Muy, muy difícil, voy a explicarles la razón. Miren, todas las mieles, que hay mucha miel muy buena aquí en México, pero normalmente ya la tienen vendida para Estados Unidos o para Europa o para Australia. Lo sé, me consta, me consta, me consta, me super consta. Cuando yo trabajé en Alemania, fui a una tiendita que estaba allí en un mercado navideño, que se llama Weihnachtmarkt. Y ahí me acerqué, ahí estaba yo leyendo todo. Y de repente vi una miel, dije, ay, ahorita va a haber la miel. Carísima la miel, eh, quiero que sepan, un cuartito de kilo, allá, cuesta en pesos, casi 200 pesos. Un cuarto de kilo, cuesta casi 200 pesos. Ya vi la etiqueta y decía, no lo van a creer, ya sé a la gente que no lo va a creer, pero decía ahí, hecho, decía hecho en México. Y vine a la dirección de donde se produce en México. Y esto se los digo porque los productores de miel de aquí de México, los que es miel auténtica, así, pero bien, bien, la que es genuina miel, que no está, llamémosle, bautizada, así como decía mi abuelito. O sea, que no le echan, que no le dan gato poliebre. Bueno, esa miel, normalmente ellos la venden para Estados Unidos o para Europa porque allá se las compran a un precio altísimo. Y en cambio aquí les regatean hasta, le exprimen hasta la camisa. Y entonces les conviene más a los productores venderla a Estados Unidos y a Europa. Esa es una realidad, tampoco estoy criticando a nadie. Yo tengo, aquí tenemos la ventaja, aquí en Herbol, de que un paciente nuestro, ese quien produce la miel, él la vende a Alemania. Él la vende a Alemania, es cierto. Pero como aquí lo curamos a él y nos, no nos debe nada, realmente no nos debe nada. Porque, hombre, el pagoso consuelo y todo, ¿verdad? No nos debe nada. Pero porque nos llevamos bien, porque somos amigos, porque hay cierta, pues, respeto mutuo, es recíproco. Dicen, nomás porque ustedes son, pues, son ya, son parte de mi familia, pues, yo quiero dejarles una cantidad de miel al año. Y es por eso que aquí en Herbol tenemos una miel que es de la misma calidad que se vende en Alemania. Nada más que aquí a un precio, pues, casi risible, ¿no? O sea, es para reírse. En comparación con lo que se vende en Alemania, si es un cuarto de kilo, doscientos pesos, eso significaría que serán ochocientos pesos un kilo de miel. Imagínense. Ahí es como se vende en Alemania la miel. Por eso es que ellos prefieren, los productores, venderla a Europa o a Estados Unidos. Allá se les ganan muchísimo. Y aquí les regatean feo. Muy difícil que encuentren una miel buena, créamelo. Pero yo les puedo garantizar que la nuestra es absolutamente pura. Es más, a veces no tenemos. Eso significa que es porque no hay. No vamos a andarles vendiendo gato por una cosa que no es. Si es miel, la tenemos. Y si no la tenemos, pues, preferimos no vender nada. Ahorita sí tenemos, es lo bueno. Sí, ahorita vaya a conocer la miel auténtica ahí en el consultorio Herbol. También si usted padece de mala digestión, la miel es un alimento predigerido por las abejas, por lo que se absorbe rápidamente y alivia también dolores de úlceras. Siempre cuando se tenga alguna úlcera, ya sea duodenal o esofágica, va a ser muy benéfica el consumo de miel en ayunas. Entonces, para que le pueda servir para esto, yo le puedo recomendar también la miel de mezquite, que es muy útil. Podemos utilizar cualquier miel, pero esta miel, aparte de que es muy benéfica, le va a dar un sabor muy especial. Su sabor es un poquito más dulce, es un poco más espesa, para gustos a lo mejor más refinados. Puede utilizar también este tipo de miel de mezquite, como les digo, es un poquito más, más dulce. También es altamente antiinflamatoria, va a ayudar muchísimo si tiene algún problema de inflamación y va a ser benéfica también para las alergias. Podemos utilizarla si usted padece a lo mejor de alguna dermatitis, algún problema en la piel, rinitis alérgica, créame, la miel le va a ayudar a aumentar el sistema inmunológico altamente, que usted pueda tener las defensas mucho más altas y que pueda combatir así mucho más fácil las enfermedades. Les recuerden, todo el organismo es muy sabio. Ustedes pueden tener la cantidad de bacterias benéficas que le van a ayudar a protegerse de muchísimas enfermedades. Entonces, la miel va a utilizarse como una vacuna completamente natural. Y es un alimento prebiótico. Es un considerado un alimento prebiótico porque contiene gran cantidad de oligosacáridos propios de un alimento que va a ayudar a la flora bacteriana. Cualquier prebiótico es un alimento para nuestras bacterias benéficas dentro del cuerpo. Estos son, por ejemplo, lactobacilos o unas bifidobacterias, que estas nos van a ayudar a mejorar muchísimo tanto la salud digestiva como el sistema inmune, como les había comentado. Y también se han descubierto grandes propiedades anticancerígenas por su gran cantidad de antioxidante. Como les comento, es un elixir muy benéfico. Entonces, va a ayudar a disminuir el crecimiento tumoral y así evitar la metástasis. Claro, siempre llevando una alimentación completamente natural. Las verduras, frutas en su dieta son indispensables porque el conjunto de todos estos alimentos va a ayudarlo a que tenga todos los antioxidantes y así prevenir enfermedades como lo es el cáncer. Pero la alimentación indispensable también. Y recuerde que si usted quiere cambiar sus hábitos de alimentación, si padece también alguna enfermedad como lo es insuficiencia renal, problemas de diabetes, hipertensión, pueda acudir al consultorio Herbol. Estamos ahí para atenderlo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733, Avenida Hidalgo, 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono para mayores informes es el 3615-6307. 3615-6307. Recuerda que estamos todo el equipo Herbol de 9 de la mañana, perdón, a 9 a 7 de la noche. Y los sábados de 9 a 2 para que pueda recuperar su salud completamente y no se acostumbre ya a esas enfermedades. Y cuando alguien vaya a hacer ejercicio, vaya a correr unos 5 kilómetros, va a hacer, a brincar la cuerda, a lo que se les ocurra. La miel, que no falte la miel, cómanse unas 3, 4, 5 cucharadas de miel antes de hacer ejercicio. Y eso les da una energía impresionante. Porque, salvo una excepción, si van a hacer un maratón, o sea 41 kilómetros, 42 kilómetros, o sea un ejercicio muy extenuante, 3, 4 horas. Entonces ahí coman miel y también coman unas nueces, unas almendras, algo que tenga grasa y proteína. No me refiero a un bistec, no, si comen eso no van a aguantar ni un kilómetro. Van a, no, no van a aguantar un kilómetro. Cómanse 4 o 5 cucharadas de miel y nueces, almendras, cacahuate, amaranto, todo eso, antes de la competencia. Y entonces van a llegar al final del maratón en perfectas condiciones. El doctor Alejandro, que es mi hermano mayor, aquí viene el programa, el doctor Alejandro, él participa en maratones. Casi cada domingo está en una carrera aquí, tiene una carrera allá. Y deberían de ver cómo acaba después del maratón en perfectas condiciones, como si nada. Dicen, bueno, sí, estoy un poco cansado, pero, pero hombre, eso es normal, ¿no? Después de correr 4 horas, pero adelante, Thalía. Así es, yo les quería comentar que si ustedes quieren ver nuestros productos y quieren checarlos, pueden checarlos en nuestra página de internet, que es nuestra tienda en línea. Así pueden checar la malteada, herbol, muy importante. Pueden checar la miel, la miel de mezquite, la miel de varadús y una miel que es pura, auténtica, natural. Los tónicos, puede checar, tónico de riñón, tónico de hígado, de diabetes, cardiovascular, de circulación. En fin, hay muchísimos tónicos de matricio, varios, muy importante, que ustedes pueden checarlos. La página es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com Checa los productos y ahí hace su tienda en línea y les llega, la compra en línea y les llega hasta la comodidad de su casa si usted vive fuera de Guadalajara, le llega a cualquier estado. Nosotros somos Herbol, vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos, tíos amigos, a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Y hay una cosa que me ha llamado la atención que viene aquí en el periódico. Es algo muy, muy duro, pero es algo que me llama la atención porque se ve cómo va cambiando la sociedad, cómo es que, pues parecía que en lugar de ir hacia mejor vamos, en algunas cosas vamos hacia peor. Mire, aquí estoy viendo que en el año 2016 se robaron en el estado 8300 vehículos, hubo un robo de 8300 vehículos. Y eso que equivale que son como a 20, son más o menos como 23 al día, 23 vehículos al día que se robaron. Es muchísimo. Y mire, lo cierto es que mucho tiene de influencia, y no lo digo yo, lo dicen los mayores psiquiatras estudiosos de la psique, del ser humano, en toda la historia, en los últimos años. Lo han dicho que entre más se estimule la violencia en una sociedad, en los medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, en toda la vida en sociedad, en general, entre más se estimule la violencia, más tiende a ser más violento el ser humano. Bueno, se los digo porque hoy en día es la primera vez en que la juventud, o sea, los niños y los adolescentes, ya no quieren ser, por ejemplo, bombero, policía, doctor, abogado. Ahora quieren ser, hombre, alguien que vende drogas, ¿verdad? O alguien que hace cosas ilegales. Y esto es por las películas que están viendo, por lo que le autorizan los padres a los hijos a que vean de series de televisión, de películas, que ya ahora son extremadamente sangrientas y violentas, pero en extremo. Hombre, entiendo que se peleen en una película que se den de golpes, hombre, eso lo entiendo, ¿verdad? Algunos, un puño contra el otro, una cosa así. Pero hoy en día es una exageración de que llega un hombre con una, así vienen las películas, que llega un hombre con una pistola y acaba con 100 personas en 10 segundos. Eso, entre más se vea natural para el niño, dice, ah, eso es normal. Entonces va creciendo y dice, ah, eso es de lo más normal. Y entonces se acostumbra y piensa que es de lo más normal y eso es a que aumente la violencia en una sociedad. Eso es verdad lo que les digo. Hay investigaciones buenísimas del doctor Ernesto Lamoglia, tal vez, tal vez el mejor psiquiatra de todo México. Digo tal vez porque también está el doctor Giuseppe Amara, que es una eminencia, ¿verdad? Pero, hombre, lo que sé que hay que reconocer es que el doctor Lamoglia es buenísimo, se quitan el sombrero con él. Y él ha hecho investigaciones de muchos años y ha visto que entre más se estimule la violencia, entre más se acepte la violencia a un niño, tiende a ser más violento el niño de adulto. Y entonces eso cambia dramáticamente la sociedad. Ya sé que el programa es de salud, de nutrición, pero también es importante la salud emocional de la sociedad, muy importante. Así que yo les recomendaría que a sus hijos, miren, mejor no les permita que vean estas películas tan violentas, que son sanguinarias, parece que es el rastro, parece que es el rastro, pero de seres humanos es algo terrible. Tenemos que empezar a cambiar eso. Que mejor, miren, si va a ver la televisión, mejor que vea algo bonito, que vea, no sé, los pitufos, a ver que se le ocurre algo, algo que sea más alegre, de veras, algo, aunque parezca muy inocente, prefiero eso a que vea pura violencia al niño. Y es más sano. Así es, como les comentábamos hace rato, hay que poner muchísima atención en lo que ven los niños, porque sí, ciertamente lo que ven lo quieren tomar como ejemplo. Y si eso es lo que ven, pues eso es lo que quieren hacer cuando sean adultos. Y estábamos platicándoles acerca de la miel, yo les prometí al inicio del programa que les iba a dar unos remedios muy interesantes, así que tomen nota para inflamación e irritación de garganta que pueden hacer. Vamos a hacer gárgaras mezclando con una cucharada de miel con otra cucharada de jugo de limón, y este remedio tiene un gran, gran poder astringente. Miel con limón hacen gárgaras y lo escupen, periódicamente lo van a estar haciendo y van a ver que se van a sentir muy bien. También para la presión arterial alta y el colesterol alto, vamos a añadir una cucharadita de miel y 10 gotas de vinagre de manzana a una taza de agua. Y lo vamos a beber por las mañanas, muy importante, para bajarnos la presión arterial. También para curar las úlceras orales o ayudarnos a sanar esas úlceras orales, como ya lo mencionó mi compañera, mencionó que para las úlceras era buenísima la miel, vamos a aplicar una cucharadita de miel y una pizca de cúrcuma directamente sobre las aftas, úlceras o llagas en la lengua. Y esta mezcla generará muchísima saliva y sacará muchas toxinas, así que por ello se recomienda escupir para acelerar el proceso, no se queden con la saliva en la boca porque sí se va a provocar que saliven demasiado. Escúpala, no hay ningún problema. Esta mezcla de miel con cúrcuma se la ponen directamente en la úlcera o en la afta. También para úlceras estomacales nos ayuda mucho, es mezclar una tacita de leche de almendras caliente con una cucharada de miel dos veces al día. Las propiedades de las almendras nos ayudan a sanar y la miel ya vimos que es un antibiótico natural, así que todas las mañanas tomar esta mezcla con la leche calientita, la leche de almendras, únicamente leche vegetal, porque si quieren usar la leche de vaca, la leche de vaca nos provocaría más úlcera, más mucosidad y más malestar. Se recomienda que sea una leche vegetal. También nos sirve mucho para curar una herida pequeña, algún rasponcito que se hayan hecho sus hijos, los más pequeños, algo no tan grave. Puede aplicar miel sobre una gasa y ponérselo directamente en la herida. Va a ayudar a que esa herida no se infecte y a cicatrizarla de manera más rápida. También para resfriados nos ayuda muchísimo mezclar media cucharadita de canela con una cucharadita de miel y vamos a tomar dos veces al día. Háganse como un tecito de canela. Agregan miel y todo el día van a estar tomando este tecito como agüita de uso. Van a ver que les va a ayudar muchísimo para problemas de gripa y problemas de tos. Si gustan agregarle también ese tecito jengibre, les va a servir unos dos centímetros de jengibre. También para despejar las vías nasales. Necesitamos mezclar una cucharadita del jugo de jengibre fresco, que podamos ya tenerlo del extractor, que sea el puro juguito y miel. Vamos a tomarlo por lo menos tres veces al día. Puede ser esto que lo tomen calientito para que sientan bienestar al pasarlo o que esté como agüita de uso, que esté a temperatura ambiente, no pasa nada. Las propiedades de ambas cosas mezcladas, que es el jengibre y la miel, van a ayudar a ir despejando las vías nasales. Es muy importante. También para la ansiedad nos ayuda muchísimo. Vamos a añadir una taza de jugo de naranja, una cucharadita de miel y una pizca de nuez en polvo. Vamos a tomar dos veces al día. Este juguito con naranja, miel y nuez nos va a ayudar a calmar muchísimo la ansiedad. Muchos pacientes nos mencionan que cuando recomendamos la monodieta, que es comer una sola fruta durante todo el día, nos comentan que sienten mucha ansiedad. Precisamente esto les recomendamos, que tomen una o dos cucharaditas de miel mientras sientan esa ansiedad o si sienten que les baja la energía, que se sientan muy débiles, muy cansados, pueden consumir miel. Les va a levantar la energía y pues obviamente no le tengan miedo a la miel. Muchas veces dicen, es que las personas diabéticas no pueden comer miel, no pueden comer plátano, no pueden comer uvas, no pueden comer mango. Claro que se las tienen que comer, claro que sí se las pueden comer y se las deberían. Lo que no deben comer es chicharrón, menudo, puerco, pollo, jamón, atún, salchichas. Es lo que no deben de comer por ningún motivo. Miren, un chango, un gorila, se come 40 plátanos en un día o hasta más, un gorila. Y el plátano tiene la reputación, la mala reputación de que es malo para la diabetes. Miren, un gorila se come 40 plátanos y no le da diabetes, no se le sube el azúcar de forma desmesurada. Está fuerte, fortísimo un gorila. Tiene la fuerza de 5 hombres un gorila. Yo he visto videos de un gorila que tiene un palo y está con otro palo, digamos, haciendo especie de martillo. Y está golpeando el otro palo y tiene una fuerza para clavar ese palo en la tierra impresionante. Es la fuerza de 5 hombres. Ni siquiera un hombre así de esos que están así muy musculosos que están en la televisión. Ni siquiera, yo lo vi el video, yo lo vi. Era un hombre así muy musculoso, parecía Dorian Yates, que es ese tipo. Parece que, no, si lo han visto él, a todas las mujeres les encanta. Tiene una espalda impresionante. Bueno, ustedes créanme, es un hombre muy musculoso, que les gusta a todas las mujeres. Es como si fuera un Superman. Hasta tan fuerte, fuerte, así fuerte. Y bien parecido, pues imagínense. Y luego mide como un 90. Y luego es inglés. Bueno, ya luego les digo eso. Así es que está un hombre de ese estilo golpeando el palo con una especie de martillo y no puede clavarlo en la tierra. Llega el gorila y lo clava en dos, tres golpes para que vean la fuerza que tiene en sus brazos, en el pecho, en la espalda, en los hombros. Impresionante el gorila. ¿Y qué come el gorila? ¿A poco creen que come carne de vaca todos los días para estar fuerte? No. Come puros plátanos. Pero no se come cinco plátanos. Ese es el error que comete mucha gente. Piensan que la monodieta es comerse nada más dos pedazos de papaya. No. Cómanse dos papayas enteras, o tres, o cuatro, o las que quieran. Esa es la clave para hacer la monodieta. Cuando hagan monodieta a mango, y ya viene la época del mango, ya está ahorita el mango deliciosísimo. Deliciosísimo. Ahorita yo tengo una caja de mangos en mi casa y mire, yo me como cuatro, ocho, quince mangos en un día. Y está uno feliz, contento, respira perfectamente bien, no ronca, uno va al baño a evacuar de maravilla. Se siente uno con energía, con fuerza, con vitalidad, que es como tiene que ser. Hay gente que en la mañana se levanta y toma un café, porque si no, no se pueden levantar. Yo conozco cientos de personas que hacen esto. Y lo cierto es que si ustedes analizan la fisiología y la bioquímica del café, no los levanta. Realmente no, voy a explicarles por qué. El café crea una vasoconstricción en el cerebro, o sea, hace que llegue menos sangre al cerebro. Sin embargo, hace una vasodilatación en el cuerpo, de la cuella hacia abajo. O sea, en otras palabras, hace que llegue más sangre al corazón, al pulmón, a las piernas, a los brazos. Está más despierto los brazos, el corazón, los pulmones, los intestinos, las piernas, eso está más despierto. Pero el cerebro, que es lo que importa, al contrario de despertarse, está más dormido, está más dormido. Entonces lo que hace el café es mejorar sus reflejos, por ejemplo, para escribir, para alguna cosa, pero para pensar, al contrario, demerita sus capacidades. Entonces si quiere despertar, no tome café. Si quiere estar fuerte, así dinámico, lo que requiere su cuerpo es pura glucosa. Porque el cerebro requiere glucosa. Es muy importante que la tenga constantemente. Y por eso es la miel. Comerse tres, cuatro cucharas de miel en la mañana, da una fuerza, un vigor, una capacidad intelectual como ninguna otra cosa. Además, sirve muchísimo para fortalecer el cerebro, que empiece a leer todos los días, una media hora si es posible o más. Y si le puede hacer en un idioma extranjero, sería mucho mejor. Por favor, somos Herbol, vamos a un corte y regresamos con las preguntas. Ya regresamos a su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Recuerda escucharnos los días martes, miércoles y jueves a las siete de la mañana. Sábados a las nueve de la mañana, domingos nuestra retransmisión a las tres de la tarde y el día martes a las dos de la tarde. También tenemos un nuevo programa donde están mis compañeras Michelle y Esmeralda, muy puntuales para traerles información muy interesante. Así que no se pierdan ninguno de nuestros programas. Y si se llegó a perder alguno, recuerde que puede meterse a YouTube, Naturismo Herbol Radio. Diariamente se suben los programas que se pasan en vivo ese día para que no se pueda perder ninguno de nuestros programas. También, si usted quiere acudir a consulta, si usted tiene problemas de diabetes, hipertensión, colesterol alto, una alergia constante que tenga rinitis, flujo nasal, constantemente puede acudir al consultorio. Le recuerdo que estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. Avenida Hidalgo, número 1733, entre Avenida Américas y la calle Amado Nervo. El teléfono del consultorio es el 3615-6307, se lo repito, 3615-6307 para pedir más información, si usted gusta, a ese teléfono. Y vamos a contestar algunas preguntas del público. Así es, Victoria Orozco nos comenta, felicito a los doctores, muchísimas gracias Victoria, y nos pregunta, ¿qué es bueno para la tos y la gripa? Llevamos un mes así, nos comenta. Bueno, eso quiere decir que hay muchísima, una intoxicación muy fuerte, puede ser en los pulmones, que llevas una mala alimentación. Yo te puedo recomendar el baño de vapor herbro, creenme lo que más te va a beneficiar, que puedas conseguirlo en el consultorio y que puedas hacer un lavado de sangre extenuante. Con este te vas a meter 5 minutos al vapor directamente y después te vas a una flotación, pero que sea con agua bien, bien fría, para que hagas el choque de temperatura y puedas eliminar esa cantidad de toxinas, creenme. En el momento quizá haya un poquito más de flema, mucha mucosidad, pero te va a ayudar muchísimo a eliminar ese exceso de flema. Lo puedes encontrar en el consultorio, el baño de vapor herbro, es una cabinita flexible, muy práctica que puedes tener en tu casa. Va a vaporizar, tiene su vaporera que nada más se conecta a la luz, funciona a base de minerales, muy muy sencilla, no hay que manobrear con ella. Simplemente la llenamos, la conectamos y nos sentamos en la cabinita con su banquito que viene reforzado y tiene 3 años de garantía. Cualquier cosita que le pase, nosotros te garantizamos que te lo podemos cambiar. Este es con la garantía Herbol, para que te sientas seguro de que puedas tener un baño de vapor de calidad y pueda ayudarte para este padecimiento. Además que haga monodieta. Mire, hoy es miércoles, entonces miércoles, jueves y viernes, los 3 días, hágame caso, por favor hágame caso, los 3 días que tomen, que coman nada más naranja y mango, naranja y mango, naranja y mango. Cómase 15 naranjas, cómase 10 mangos, 4 litros de jugo de naranja, lo que quiera, pero mucha naranja y mango todo el día y ninguna otra cosa. Y ahora que para el viernes en la mañana va a estar ya prácticamente sana, fuerte, fuerte, de veras, créanmelo. Ana Mari Gómez dice, saludos y felicito. Tengo problemas en el tabique, está delicado, tengo mucha flema, ¿de dónde sale tanta? ¿Qué puedo tomar? Todo ese moco viene seguramente desde los senos paranasales y a veces hasta viene desde el pulmón. Mire, lo que pasa es que el tabique, ahorita mucha gente se opera la nariz con objeto de que tiene el tabique desviado. Le voy a confesar algo, todos, excepto Nicole Kidman, todos tenemos el tabique desviado, todos. Ella porque es perfecta, pero todos los demás, nosotros somos humanos, tenemos el tabique desviado, aunque sea poquitito, todos, todos, absolutamente todos, nadie tiene la nariz perfecta, excepto Nicole Kidman. Quiero que sepan, o tal vez Grace Kelly, pero ya se murió. Pero, pero, fuera de ahí, todos tenemos el tabique desviado. Eso no va a implicar que tenga moco. Eso no desarrolla moco de la nada. Eso, eso, que, que, si estuviera muy, muy desviado, obtuviría el flujo nasal del aire en una de las fosas, en una de las fosas nasales, pero nada más. Eso no produciría moco. Si tiene moco, ese de dónde se produce. Eso es, eso es por mucha harina, por mucha azúcar refinada, créamelo. Y también los lácteos que hacen una de moco, impresionante. Ya sé que hay gente que no, no me cree, pero, mire, haga la prueba, demuéstreme que no tengo razón, haga la prueba. Recuerda, hoy cómase 10 quesadillas de harina refinada. Y ahora que en la noche no puede ni dormir de tanto moco que va a traer. Se va a tapar ahí los senos paranasales y va a roncar, que no va a dejar dormir ni al vecino. De veras, hágame caso. Solamente así es como se da uno cuenta, al exagerar. Y luego, dos días siguientes, no coma nada de harinas ni de lácteos. Y va a empezar a respirar perfectamente bien. Hay que tomar mucho jugo de naranja, licuado con guayaba, perejil y miel. Naranja con mango. Tomar mucho jugo de melón, así lo mete al extractor. Lo lava bien, 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 lo mete al extractor con todo y cáscara. Y el jugo que salga limpia muy bien senos paranasales. Las cataplasmas de barro en la cara son muy importantes. El tónico broncopulmonar que tenemos en el consultorio, hay que conseguirlo. El tónico broncopulmonar para que saque todo el moco, toda la firma que está ahí pegada. Y que cambia su alimentación. Sí, claro, también el tónico de vida es muy importante. Ese lleva el jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, un cuarto de cebolla morada, 7 ramitas de perejil, un cuarto de betabel pelado y miel. Ese le va a ayudar desde el primer momento en el que se lo tome, va a empezar a arrojar mucho moco y flema. Se van a ir limpiando los senos paranasales y va a ver cómo va a poder respirar de manera adecuada. Así que hay que hacerlo y puede tomarlo días seguidos, no hay ningún problema. A veces le tienen miedo a estos jugos porque son muy fuertes. Lo puede tomar diariamente y pues si es diario mejor hasta que se le quita la mucosidad. Que puede cambiar su alimentación. Y para saber acerca de más recetas también le recomiendo el recetario Herboleste. Tiene muchísimas recetas muy fáciles de hacer con productos que pueda conseguir en el mercadito de su casa completamente naturales. Bajo sin grasa todas estas recetas y vegetariana que es lo más importante. También Marta Patricia Ramírez. ¿Tienen algo para la periodontitis? Qué excelente y productivo el programa. Muchísimas gracias Marta. Sí, así es. Una periodontitis va a ser una inflamación en las encías. Para eso te ayudaría muchísimo hacer alguna... Con la caléndula vas a hacer un enjuague bucal. Completamente en agüita vas a poner unas gotitas. Esta caléndula la puedes encontrar en una farmacia homeopática. O también puedes utilizar la florecita de caléndula. Hacer un tecito. Y ya que se enfríe vas a hacer enjuagues bucales. Eso te va a ayudar muchísimo, pero también cambia tu alimentación. Llevar una alimentación muy ácida. El comer refresco, comer grasas. Eso te va a provocar mayor cantidad de estos problemas en la boca. Así es que eso te recomiendo. Y por favor haga una monodieta o el ayuno unos dos días seguidos. O sea, hoy y mañana a comer puro jugo de apio con limón y miel. Haga unos cogollos de apio. Acuérdense que el apio se llama cogollos, no se llaman varas. Las varas son las chiquitas y el apio son pedazos largos. Por eso se llama cogollo en el diccionario. Según la Real Academia de Lengua Española. Entonces agarra unos cogollos de apio, unos ocho, y lo mete al extractor. Sale un jugo verde así bonito, bonito, bien bonito. Le exprimen unos limones y le pone miel. Le agrega miel. Se mezcla bien, 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 bien. Se incorpora y se toma. Diario hay que comerlo. Dos días seguidos nada más a apio, limón y miel. Y va a ver que el cambio es impresionante, impresionante. Yo creo que para mañana a la noche ya va a estar perfectamente bien. Es una cosa fenomenal el apio, cómo funciona. Mire, muy importante que la gente empiece a cambiar su alimentación, porque si no, se van a enfermar. Muy importante. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Juan Pérez nos comenta, felicito por el tema de hoy. Tenemos mucho que hacer con los chicos, así es Juan. Nos pregunta, ¿cuánta miel puede comer una persona embarazada y qué alimentos puede comer? Todos los que le estamos comentando, el llevar una alimentación vegetariana puede ser desde niños, mujeres embarazadas, personas adultas, créame, es la mejor opción. ¿Miel puede comerse unas cuatro o seis cucharadas? En verdad, las que quiera comer, mucha cantidad de fruta hay que estar comiendo. Lo que sí evite que consuma son los alimentos fritos, alimentos capeados, empanizados. Eso sí, es muy dañino. Realmente ninguna sustancia tóxica, nada de alcohol, nada de vino. Es importante en su dieta. Pero miel, no tenga miedo a la miel. Realmente hay alimentos que son mucho más dañinos, que le pueden provocar muchísimas enfermedades. Durante el embarazo le debo advertir que ciertamente el alcohol a lo mejor es que uno coma nada, pero nada durante el embarazo. Y lo mejor sería que antes también del embarazo, antes de la concepción, antes de que tenga relaciones sexuales, a eso me refiero. Tampoco nada de alcohol, eso sería lo ideal. Pero mire, ¿sabe cuándo la gente tiene relaciones sexuales? Después de que se emborrachan hasta las chanclas, se fumaron diez cigarrillos y luego hasta ahora ya se fuman cuatro o cinco de mayo.